Nuestro reconocimiento a quienes se instruyen y forman parte de la Escuela Militar de Montaña a lo largo de todos estos años. Un reconocimiento especial para quienes se retiran hoy con 35 años de servicio haciendo honor a lo que llamamos la vocación en las distintas tareas y en las distintas actividades que nos convocan en la sociedad. La Escuela Militar de Montaña ha formado parte de la historia de San Carlos de Bariloche. Quienes nacimos y crecimos en esta ciudad lo hicimos acompañados con el crecimiento y el desarrollo de la actividad de la Escuela Militar de Montaña. Pasamos momentos tristes en la historia y también, como hoy, momentos de un fuerte encuentro donde trabajamos en común, donde tenemos proyectos, desarrollos, donde tenemos la vocación por la montaña en común y además la mirada atenta sobre el deporte. Recién mencionaba este convenio que nos ha permitido a los rionegrinos albergar delegaciones de todo el país, en ocasiones delegaciones de otros lados del mundo, fundamentalmente vinculados al deporte, a la actividad física, a la actividad de las competencias, a las actividades que nos permiten mantenernos sanos, mantener la mente sana y buscando siempre objetivos colectivos, objetivos que nos permitan ser una sociedad mejor. La montaña tiene esto, tiene el desafío personal, el desafío intelectual y la búsqueda de la camaradería necesaria para protegernos, para cuidarnos cuando salimos a desafiar todos nuestros límites en esta actividad tan destacada y que la Escuela Militar de Montaña de San Carlos de Bariloche precisamente tiene un reconocimiento nacional y un reconocimiento internacional. Una historia que merece ser relatada, merece ser contada y que ha tenido en estas instituciones un fuerte protagonismo para el crecimiento y para permitirnos mostrar lo que hoy es San Carlos de Bariloche al país y al mundo. Felicitaciones nuevamente, feliz cumpleaños y muchísimas gracias por hacernos parte en esta ocasión.